En Las Perdices, que hacía 16 o 18 años que no veníamos. Y estamos cumpliendo estos 25 años y recorriendo la región, la zona, en pueblos y ciudades que hacía un montón que no veníamos como Las Perdices. Así que contento porque es una noche maravillosa, un público colmado, así que hermoso. ¿Cuál es el presente de los de Cabrera? Bueno, el presente cerrando el año, por suerte con mucho trabajo. Tuvimos un año muy, muy positivo, cerrando el año y viendo lo que se está por venir a partir del lunes con un nuevo presidente. Ahí va a empezar a moverse un poquito todo lo que es la grilla de lo que viene ahora en el verano. ¿Puede ser que algunas contrataciones están paradas por eso también? Seguramente te piden fechas y no cerrás contrato porque hay que esperar qué pasa, viajar a San Luis, viajar a La Pampa, viajar a Santa Fe. Entonces, bueno, esperando, esperando a ver qué va a pasar y de todas maneras el grupo... ¿Tiene algo confirmado para enero, febrero o nada? Tenemos Nachel, tenemos Las Acequias, tenemos, bueno, en fin, distintos lugares, pero lindo, sí, sí. ¿Cómo están sonando los de Cabrera? Hay nuevas composiciones, músicos, ¿cómo va con eso? Mirá, este año cumplimos 25 años de carrera, estamos haciendo desde el principio, los temas que hacemos desde un principio, haciendo una mixtura desde ahora hasta la actualidad, temas propios y temas tradicionales como lo hicimos siempre, así que estamos con eso. ¿Quiénes siguen? ¿Los que están siempre, no? ¿Las caras de siempre? Estamos los de siempre, así que contentos, terminando un año, como dice David, con 3, 4, 5 presentaciones al mes, así que terminamos un año positivo, con folclore tradicional, así que contentos. ¿Las adicionan el de ustedes? Sí, sí, sí. ¿Se van a mover de ahí por ahora? Es que, no, porque es algo que lo llevamos adentro, de toda la vida, 25 años con este estilo, sí cambiar repertorio, sí seguir componiendo. ¿Y venta? También, estamos así porque estamos terminando el año de la misma forma que empezamos, ya el año que viene vamos a... Si entra o no entra más esta camisa, la usamos un mes más. La camisa ya entra, casi ya no me entra más, ¿viste? Pero ya le dije para el año que viene, vamos a un cambio, ¿viste? Así que, sí, sí. ¿Algo para decir de los de Cabrera? Simplemente agradecerle a la gente que día a día nos saluda, que en la calle, aquí en la región, por tanto cariño durante... desde siempre, en 25 años, ¿no? Diego, lo mismo, realmente es un placer estar aquí, conocer a la gente que te encuentre, y bueno, que nos piden tema, y estamos para eso, los de Cabrera estamos para eso, para tratar de alegrar esta noche. Baila, baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna, arrastra las sandalias, llévame a...